Es mucho más engorroso muchas veces que el chico entienda en el pizarrón un gráfico, un diagrama. En cambio acá en la netbook ellos lo programan y lo ven, ven el funcionamiento, lo pueden depurar. Hay diversos programas en los cuales nosotros los podemos usar los netbooks. Entre ellos software para hacer automatización con PLC y software de control en los variadores y en los arrancadores suaves que son electrónicos. Son de muchas aplicaciones en la industria, más acá en el noroeste. Las netbooks van cargadas con los software para que los chicos aprendan a programar los distintos PLC que hay en el mercado. Al aprender a programar los distintos dispositivos en el ámbito laboral son muy requeridos esta gente con ese tipo de habilidades y capacidades. Con lo básico que uno le pueda dar acá en la escuela ellos pueden profundizar. Generalmente las empresas del medio a los que son buenos operarios los mandan a capacitarse en distintas empresas. El uso de la netbook nosotros nos permite ese paso.